El Samsung QE55Q64B, también conocido como Samsung TV QLED 4K 2022-55Q64B y Samsung QE55Q64BAUXXC, es un modelo de gama media de la serie Q60B. Esta serie tiene otros hermanos de las distintas dimensiones, con características gemelas, por lo que recomendamos priorizar el que mejor oferta tenga de precio, ya que las diferencias no son significativas en prestaciones. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedas verlo. El diseño de este Samsung 55Q64B es continuista de la marca, con aire slim, grosor de pantalla fino, márgenes delgados y patas laterales en L, que son extraíbles para colgarla de la pared si compramos un soporte Visa. Posee buena conectividad con puertos HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi y todo lo necesario para estar al día. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Este Samsung 55Q64B monta un panel UVA Dual LED de 55 pulgadas QLED con resolución 4K de 60 Hz nativos. Posee retroiluminación HLED con buena colorimetría y brillos, contrastes optimizados gracias al HDR10+, y Quantum HDR. Para nosotros, este televisor es uno de los que marca tendencia en la gama, siendo de los más fuertes para su competencia. Es un televisor para uso diario de contenidos mixtos y cumple con todo lo exigido de calidad e imagen. Posee un interpolador de imágenes Motion Accelerator que da suavidad a los contenidos en movimiento. El sistema operativo que trae instalado es Tizen 6.5, con acceso a muchas app streaming como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+, HBO, etc. Es compatible tanto con Amazon Alexa como con Google Assistant. Posee Smart Hub que permite navegar por la interfaz del Smart TV de forma más primaria, dando mayor rapidez y compatibilidad con los contenidos. Merece la pena. Es un modelo popular y muy vendido en la marca. Si lo encuentras a buen precio y buscas un televisor equilibrado, es una de las mejores alternativas. Hay puntos que hacen a este televisor ser tan popular como modo filmmaker, para cines o algunas funciones gaming, como Gaming Motion Plus o Gaming Bar. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscríbete al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.